Hola, bienvenidos al módulo 2, referente a la historia del arte rupestre. Como sabemos, en su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras, paredes rocosas, enumerar las representaciones de plantas, animales, objetos, escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, entre otras, obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento. A estos rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas, se le conoce como arte rupestre. En este módulo, aprenderás cómo surge el arte rupestre, los periodos en los que se clasifica y los tipos de pinturas que se han encontrado, centrándote principalmente en los materiales utilizados para que los implementes en la creación de tus propias pinturas rupestres. Este módulo consta de dos sesiones que te ayudarán a entender la historia del arte rupestre. La sesión 1, tipos de pinturas rupestres, tiene como objetivo definir el significado de pinturas rupestres e identificar los tipos de pinturas rupestres que se han encontrado. La sesión 2, elaboración de pinturas rupestres, tiene como objetivo identificar los materiales que nuestros ancestros utilizaron para plasmar las pinturas rupestres, teniendo esto como base para crear tu propia pintura rupestre. Cada sesión consta de dos actividades en las cuales desarrollarás tus habilidades de investigación y colaboración al participar en los foros de discusión. Al finalizar, revisarás un test que consta de 10 preguntas. Adelante y éxito en la culminación de este módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!